Hey yo, directamente del Caribe Ay mami mueve eso, mueve eso, que hace que me gusta Dale zumba, métele tu mano, hasta abajo Métele tu mano, te la guarda Mami mueve eso, mueve eso, que hace que me gusta Dale zumba, métele tu mano, hasta abajo Métele tu mano, mueve la bala Tú eres mucho con demás, demás demasiado Cuando bailas tú me quemas, tienes mucho tumbao Tienes al pueblo volteao, guapa que aún no quede Al reggaeton salseao, a todo el mundo embaucao Bailando ella grita, lo quita, lo invita Sé que me derrita, tienes una lavadora Pues enjuágame la ropita, como ves Ella tiene un buen bumper Willy Colón, pa' la calle rompe Dale hasta abajo, hasta abajo, como dice mi canción Un pasito de salsa ligado con reggaeton Pa' atrás, pa' atrás, que no te llegue el tiburón De la calle rompe Te díait todo Si no lo jutió Y yo veo